Música Bueno, me imagino con mucha expectativa y con una gran alegría por un nuevo festejo de la filial. Es así, Julián. Lo venimos hablando ya hace una semana. Llegó el día, la fiesta, y por suerte, orgulloso de tener la presencia de un ídolo nuestro, Quique Rabina, con nosotros. Y vamos a hablar de una fiesta como nunca acá en Arroyito. Bueno, ¿cómo es esto de viajar por el interior y darse cuenta de lo que es el mundo Boca? Más allá de que ustedes es un conocido esto. Hola, buenas noches. Es espectacular estar acá con Guillermo, haciendo el aguante y dándole el apoyo de toda la gente de interior a la Peña Arroyito, que ha tenido una convocatoria espectacular. Así que vamos a pasar seguramente una noche bárbara festejando el bicampeonato. Y bueno, seguir creciendo como Peña y darle todo el apoyo a la gente de interior de Boca, que nos da siempre todas las alegrías del mundo. Es algo realmente importante que el club se abra hacia el interior del país, porque por ahí hay gente que no puede viajar la bombonera o no lo hace habitualmente, ¿no? Totalmente. La gente de interior, al mando de Arroyito Ferrar y de Pablo Más Ferrar, están siempre dispuestas a dar una mano y ayudar a toda la gente de interior, que es el hincha genuino de Boca, ¿no? El que, a pesar de la distancia, siempre está presente. Sos un jugador muy recordado por la gente de Boca. Imagino que te hacen sentir ese cariño cada vez que estás en algún lugar del interior del país. Sí, es increíble y bueno, no deja de sorprenderme, ¿no? Como le comentaba a Guillermo, todo lo que... El hincha de Boca es increíble, es fanático, no se puede comparar con ningún hincha de ninguna parte del mundo, así que yo soy un agradecido de eso. Y bueno, siempre apoyando y tratando de estar agradeciendo a todo lo que el hincha hace por uno. Quizás, bueno, un nuevo aniversario y una nueva alegría. La verdad que sí. Esto es nuestro aniversario segundo, el bicampeonato, la presencia de Quique, el apoyo del club, de Royco, Ferrari, nuestro vicepresidente, de Pablo, como decía Quique. Y siempre, por suerte, creciendo. Entonces, esperamos que el año que viene sea el doble que este. Digo, creciendo porque marca lo que ocurrió el año pasado a lo que se ve hoy, ¿no? Que prácticamente han duplicado. Y si hubieran dejado abierto el tema de más entrada, esto no hubiera habido lugar. La verdad que sí, amigo, porque hoy creo que le debemos haber dicho que no había lugar a más de 100 personas. Y hay 450, 500 ahí adentro. Así que un orgullo para nosotros como integrantes de la Peña y tenerlo a un ídolo como esto, sinónimo de la garra boquense, es un orgullo. Quique, ¿qué hay para dejarlo allá, que vayan a disfrutar de la gente? La pregunta es obvia. Pavón en la selección, ¿qué se siente? Un integrante de Boca siempre es importante. Lástima que Gago se lesionó si no era otro. Siempre Boca aporta a lo mejor del fútbol argentino. Así que ojalá que tenga un gran campeonato y ojalá que lo podamos disfrutar por mucho tiempo más. Bueno, gracias a la atención de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? La Peña Boca, el hombre que ha laburado desnudadamente junto con un gran equipo para que esta noche se pueda llevar a cabo este festejo. Ustedes saben que en realidad todo esto no solamente hay una fiesta, hay trabajo benéfico, hay un laburo en las redes sociales. Vamos a recibir a Guillermo Conciorrique, que es el presidente. Vamos a un fuerte aplauso. Acá lo tenemos. Unas palabras de bienvenida, vamos. Gracias, Dani. Fuera cortito porque no quiero, hay que empezar a comer. La verdad que para comenzar esto, tengo que agradecer dos o tres cosas. Primero, a las peñas vecinas que han viajado hasta acá, han hecho un esfuerzo para estar presentes. A los presidentes de Peña y sus amigos. Seguro y muy importante, que acá hay muchas localidades de la zona. Yo ya la voy a nombrar un poquito más adelante, pero es la verdad que nos desbordó esta fiesta. Entonces, le agradezco a todas las localidades vecinas que la voy a nombrar una por una por estar acá. Muchas gracias por apoyarnos. Esta fiesta, que la empezamos humildemente con el grupo de chicos que trabajamos y que están junto a mí. Hoy, tenemos el orgullo de decir que hemos duplicado la gente del año pasado y nos quedamos cortos. No nos alcanzó más el salón. Si no hubiéramos metido a lo mejor 100 personas más que hoy nos llamaron hoy, nada más. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Ojalá sean bien atendidos. Y el año pasado, yo les dije algo a ustedes, y quedó grabado en el grupo de la Peña. Que nosotros, como hinchas, que nos mueve la pasión, la pasión boquense no se iguala a ninguna pasión de ningún equipo del mundo. No se iguala. Siempre decimos que en nuestro templo, la bombonera late. El año pasado dije que si la bombonera late, Arroyito también late. ¡A gritar! ¡Gracias!